Estamos con un tema, un tema del álbum de Vigo Sí, Pánico, que ya yo les había hecho una reacción al tema que viene antes de él, se llama Ella va, y ahora esta es la segunda parte que se llama Sola se va, gente. Entonces en el tema, bueno, tendrían que ver la reacción anterior, se las voy a dejar por aquí arriba. Ahora vamos a ver la segunda parte que vendría siendo la continuación de lo que pasó. De esa canción. Sí, de lo que pasó con video oficial y todo. Saben que el Vigo es un monstruo, y él compone, él baila, él hace, sí, él hace, él es íntegro en el género urbano. Para que diga que no, sí lo es. Se meta con el Vigo, es fuego con esa gente. Vamos para allá. Vigo sí, Sola se va. Lo cierto, el video anterior terminó así, y entonces este va a empezar como terminó el otro video, viste. Después tú ves la reacción también para que pase. Sí, sí, claro. Y dejo un like como Instagram. Por cierto, dejen su like y comenten. Suscríbanse al canal si estás viendo esto y no te has suscrito. Guau. Cuatro años. Cuatro años después. Ya, ya se hizo una mujer. Y tuvo hasta un niño. No, fue, quedó increíble el cambio ese que le hicieron. Maquillaje, no sé. No, fue, quedó increíble el cambio. Está lindo el niño. Yeah, yeah, yeah. Heeyyyy. Heeyyyyyy. ¡Qué rico, Ed! Está escuchando la letra, ¿no? Está escuchando la letra, ¿no? Está escuchando la letra, ¿no? Muy fuerte No, déjame decirte No, a mí no me han dado pena ni de bailar la canción No, es que el problema, acuérdate que el Vigo, lo del Vigo es transmitir mensajes Él es crear conciencia en, tanto en las nuevas generaciones como en la generación que ya lo viene siguiendo a él desde hace años, ¿entiendes? Él siempre ha generado conciencia Y el video anterior, el contenido está crudo No, este viene peor Ella era, ¿cómo decirte? Una mujer, ya tú sabes, que nada más estaba pensando en fiestas, en drogas, en alcohol, en no sé qué Y mira cómo vino, cómo terminó en este video De todas maneras, si tú eres fan de Vigo Deja tu like La nevera va así La nevera va así La carnicería acabó Ganó dinero en la bulla Y en los huérgatos Pero en el alma perdió No, ay, raca tan blom blom Y le baila en el cuarto oscuro cediendo divinidad Y se pasa pidiendo al cielo que quiere libertad, mamá Ay, Dios, Giovanni Y yo creo que es el Apparently Ay, Dios Herro Ay, Dios Herro ¿La van a echar? Ahí va a bailar, ahí va a bailar Lo bien que le queda A mí me encanta El baile de nosotros Un wow, wow Y con el agua de él siempre le brina a los temas una cosa así con una intensidad que es Porque él ama lo que hace Él le gusta lo que hace Y a los fans de él, como nosotros también somos fans de él Nos gusta lo que él está haciendo Y le damos 10 sobre 10, Vico No, no, eso es un 100, un 1000, eso es... Tremendo contenido la canción, eso es para la juventud De Tano a la lado todo el mundo hiciera No es que fotocopiaran lo que hace Vico Pero la gente se dedicara aunque sea a hacer un poquito de mejor contenido en sus canciones, en sus letras Pero es que al mundo no le sale eso tampoco, mijo Eso nace con una persona Lo que pasa es que ahora todo es muy comercial, ¿entiendes? Todo es estribillo, no sé qué Y sin embargo el tema completo fue transmitiendo un mensaje Para la juventud Exactamente Vaya, el que ve el video anterior, que por cierto vuelvo y los recuerdo Vayan ahí al canal y miren la reacción del video anterior El que ve el video anterior y ve el de ahora No, él se montó una película que... Una novela, una novela con esa muchacha La verdad que quedó espectacular, espectacular La sonografía, coreografía, el video, la música, todo, todo quedó espectacular Un grande Vaya, déjenos aquí abajo en los comentarios lo que ustedes opinan del video, de lo que hace este grande de la música, de lo que estamos haciendo nosotros Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo video, chao Ese es el baile viejo, te dije que ese no Es que mira Pero veo Acuérdete que este es el carro